La extradición y el caso de Emilio Lozoya es solo un recurso del gobierno de la Cuarta Transformación para encubrir la profunda crisis en que se haya sumida la sociedad mexicana y la incapacidad del gobierno federal para sacar a flote al país. Esta semana la revista Abusos de la Noticia expone la extradición de Emilio Lozoya como un recurso del gobierno morenista para encubrir la profunda crisis sanitaria, económica y social que vive México. De acuerdo con la directora editorial, Adamina Márquez, el escándalo tiene como objetivo desviar la atención de los ciudadanos de los graves problemas que les aquejan. Se trata de ocultar con cortina de humo las calamidades que sufren los habitantes de todo el país, el crecimiento de la pobreza y el desempleo, la crisis sanitaria, económica y de seguridad. En su reportaje especial explican cómo el juicio de Emilio Lozoya se ha convertido en un show mediático y demuestran que no existe diferencia cuantitativa entre los gobiernos anteriores y el actual. Esta semana la revista Abusos aborda el show mediático que pretenden montar con Emilio Lozoya. Da a conocer las razones del gobierno federal para magnificar este acontecimiento, convirtiéndolo en sensacional noticia, tal como han sido convertidas otras, como la venta o sorteo del avión presidencial y la captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Todos acontecimientos que han traído reflectores y relegado a último término los problemas que verdaderamente son de interés público y de vital importancia para México. Además, el material expone que la detención del exdirector de Pemex también le servirá a Morena como imagen de campaña para el 2021. Y solo puede entenderse como un intento de Morena por recuperar la popularidad perdida y asegurar su continuidad para 2021. Reportando para Canal 6, Jesús Anaya.